Saludos mi gente aquí con todas las informaciones donde se han circulado que Pelé, el rey del fútbol, ha muerto. El brasileño Pelé, el rey del fútbol, ha muerto. Son noticias falsas que andan virales actualmente y sí, está hospitalizado en el hospital Alvin Einstein que publicó un reporte allá en Brasil sobre el estado de salud de Pelé en el que aclara que se encuentra estable en una sala común y que ingresó para una evaluación de tratamiento de quimioterapia al que somete desde hace unos años por un tumor en el colon. Edson Arante, nacimiento, fue ingresado ayer 29 en el hospital Israelita Albert Einstein para una revaluación de tratamiento de quimioterapia del tumor de colon identificado en septiembre del 2021. Además, añade que luego de la evaluación médica, el paciente fue trasladado a una sala común sin necesidad de ingreso a unidad semi-intensiva o UCI. Es un jugador, se encuentra en pleno control de sus funciones vitales y presenta un estado clínico estable. Así es que es mentira este rumor que está viral en las redes sociales de que el rey del fútbol ha muerto, su fuerza y su apoyo de la selección de Brasil y todo el mundo del fútbol se une en oración para su pronta recuperación y que esté en casa. Así que ya saben, mi gente, ha sido un rumor de muy mal gusto. El que pelea ha muerto, el rey del fútbol, el rey del siglo XX, de todo zócalo, de todo fútbol. Se han viralizado esta noticia y aquí Medios Digital, Serie 47 y Miss Day te traen las informaciones de que todas esas noticias son falsas y son mentiras. Mucha salud sigue aún con sus problemas de salud y el cual se tratan los médicos de mantenerlo estable. Muchas gracias y suscríbanse al canal.